Con la cabeza en Europa, pero con el corazón en Rusia, Serbia ha acogido con calidez al presidente ruso Vladimir Putin en su visita el jueves a Belgrado. Putin, que ha acusado a Estados Unidos y a otros países occidentales de desestabilizar los Balcanes, ha firmado acuerdos de cooperación con el presidente Serbio Vucic en asuntos militares y energéticos. Esta visita de alto nivel puede ser vista como una manera de Belgrado para presionar a Bruselas en su pretensión de unirse a la Unión Europea en 2025. Moscú trata de ser el aliado más cercano a Serbia, que depende del gas ruso, como explica esta experta. Serbia debería aprender que Rusia siempre elige a placer países de la región que no son miembros de la Unión Europea para tratar de generar desacuerdos. Todavía necesitamos el gas de Rusia, pero sería mejor si este acuerdo, cuotas y políticas son acordes a las regulaciones y reglas de la Unión Europea. El acceso de Serbia requiere resolver la disputa con su antigua provincia, Kósovo, que se independizó de manera unilateral en 2008. Muchos serbios consideran a Rusia como su mejor aliado, especialmente por su apoyo ante el conflicto con Pristina. ¡Rusia! Miles de personas tomaron las calles de Belgrado para saludar al presidente ruso durante su visita. ¡Rusia! 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 Un día antes, lo contrario, las mismas calles llenas de gente protestando contra el presidente serbio, al que acusan de reprimir a los medios y crear un clima de violencia política. En medio de los problemas que afronta el gobierno hay rumores de que habrán nuevas elecciones, pero el irresuelto problema de Kósovo será un punto fundamental para Serbia, para así evitar ambigüedades en sus relaciones con Rusia y sus aliados occidentales. Elena Cavallone, Euronews, Belgrade.